Con el remix Mami linda Chile y Argentina Una nena sencilla Como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mi pesa te voy a desnudar Yo no fumo a Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me explica lloro tu papá Que yo estoy tu matacola Y te como la popola Yo no fumo a Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuerdar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Tomándose pa' el estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Si somos dos en la pared Él lo quiere o lo que no es Fuera de los discos sé Voy a llevarlo a los ceos Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y se Que me da todo lo que quiera No somos solas No somos solas No somos solas No somos solas Si es lo que era yo Yo le doy toro y no fui a Marisola Tengo que lo enrolar Así que donde sea Conmigo se va todo Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar Para el de horas Vamos a fumar Marisola Que yo no piquito Te puedo enrolar Que no se me explica Yo no lloro tu papá Que yo estoy tomo esta cola Y te como la popola Dale mami tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar Dale mami tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar Ya eres de otro planeta Hace tiempo que he buscado Una chica como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Y fumamos una seta Uh oh oh Estamos solos los dos Yo te voy a darte amor Prendemos fuego en la habitación Y te como ese corazón Yo no sé que tiene Que me deja loco a mesa, baby Yo no quito los victor Y la pongo a men y a la baby Yo no como Marisola Que yo no podrido te puedo enrolar Que no se me explica el fin de tu papá Que robo pa' estar a sola Se yo nadie la controla Marisola mami yo te presto lighter El cuerpo te lo leo Con la mano como en braille Ando con criectal Y sé que te gustan los flightes Si te va a regresar Como Cristiano United Oh no Me dijeron que tú eras la sensación, señor Trom por corazones Se te hizo una adicción Te cansaste de esos datos Estás buscando relación, señor Mándame tu ubicación Tienes talento Como hasta ahora está perfecto Y que nadie opina de lo nuestro Tu flow me tiene bajo los efectos Mami rica Tú sabes dónde estoy Paligroso como Floyd Para dártelo hoy Yo lo muestro tan yo hoy Te lo asusto mi Roll Roy Estoy interesante Y te gusta lo maleante Y te gusta lo maleante Baby yo te quiero bailar Que solo me puede enamorar Perreo, te bailo Perreque, le mando Perreo, te bailo Acércate si me dan un jume marisola Que yo no piti, tú te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo estoy tomando esta cola Y te como la popola Modo diablo, bebé Nicki Nicole está en la casa Chris MJ y Stanley Argentina y Chile está en la casa Star Music Flotado en el jacuzzi Vamos haciendo palo Y me lo maíz Y me lo mustach Mordero en el jacuzzo Farah Flotado en el jacuzza Gracias por ver el video.